Ekain Azkunes, el hombre de moda en Zubieta, está emitiendo goles y se está empezando a preguntar la gente si merecería una oportunidad con el primer equipo. Hoy venimos a analizarle recuperando la sección de Analizando A. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy a todos, rinconeros, a todos, churridin, que estáis viendo este vídeo. Hoy venimos a hablar, a desgranar, a explicar el fútbol de Ekain Azkune, delantero del Sanse, jugador de moda en Zubieta después del hat-trick que metió ante el Real Unión en Irún, que suma ya 10 tantos en Primera Federación, y lo hacemos recuperando una sección que habíamos perdido porque ya sabéis que Dani Ugarte, Zubieta Power, de Power, como queráis llamarle, decidió dejar las redes sociales por una decisión personal de otros temas que no vamos a tratar. Entonces, está un poco huérfana y la hemos conseguido suplir mediante vídeos con Iker, que estará otros días, pero sobre todo para la cantera con otro experto, porque no hago más que descubrir expertos, talentos de Zubieta en Twitter, que es el famoso Tucha Kingdom en Twitter, le podéis seguir, tiene una cuenta muy interesante, pero que se llama Ander Artucha. ¿Qué tal, Ander? Eishonai, nada, primero agradecerte estar aquí en el canal, que la verdad, a ver, soy seguidor desde siempre del canal del Rincón de la Real, y es un placer estar aquí para hablar hoy de Ekain Azkune, pero no sé si llegaré al nivel de Zubieta Power, pero bueno, se va a intentar. A ver, a tu favor tienes que, como él ya no está, ya el listón lo ha puesto, o sea, ya él no se va a superar. Entonces, bueno, no, seguro que lo hace muy bien porque habla muy bien y sabe mucho, sobre todo, de fútbol, que es lo importante para hablar de esta cosa. Entonces, hoy venimos a hablar de Ekain Azkune, que es un delantero que está de moda ahora en Zubieta, mucha gente está hablando de él sin haberle visto ni un partido, algo que yo critico profundamente, pero sí que es verdad que la gente ya, como el delantero del Filial está metiendo goles y en el primer equipo hay tanto problema de gol, pues ya te empiezas a plantear cosas, ¿no? De si, oye, si tendría que haber ido convocado, si merece una oportunidad de cara al año que viene, si realmente es un delantero goleador que puede jugar en la Real Sociedad, o si es un futbolista de primera federación que está haciendo una temporada buena, pero ya, ¿no? Entonces, venimos a hablar un poco de Ekain, un delantero de rentería que es del 2001, es decir, tiene 23 años. Esto implica algo muy importante que luego desgranaremos, que básicamente el año que viene no es sub-23, lo que tiene efectos administrativos deportivos en el Sansei primer equipo. Mide un 80, es un atacante, luego hablaremos de dónde puede jugar mejor. Es diestro, está en el Sansei, ha pasado por la Real C, ha pasado por el juvenil del Antiguoco, ha estado cedido en el Pasaya y en la Peña Sport, no ha sido internacional en categorías inferiores, es decir, no ha sido un futbolista que haya destacado muchísimo en su formación, pero ha llegado en un momento adecuado y se ha erigido, tanto el año pasado como este, como un hombre goleador en Zubieta, pese a que sus cifras tampoco son escandalosas en cuanto a goles, pero sí quizás en cuanto a gol por partido y demás, porque no ha jugado demasiado, pero tiene ahí unos datos muy interesantes. Entonces, Ander, así como una primera valoración suya de Cain como jugador, ¿qué nos dirías? A ver, Cain Azkune, yo te lo definiría como un delantero que sin ser sobresaliente es bastante completo en todo. Estos delanteros que igual, oye, no es muy rápido, no es muy fuerte, igual en el juego de espaldas no es mejor, pero sí que te cumple en todo, no falla mucho en nada, es decir, te va a poder competir un malo en el espacio, te va a poder jugar de espaldas como se pide mucho en la Real Sociedad, de bajar a subir y de jugar, y sobre todo lo que hemos visto en los últimos dos años es que está haciendo cifras. Como tú dices, no son unas cifras estratosféricas, pero son unas cifras, sobre todo en gol por partido, pues bastante, bastante buenas. A ver, esta temporada suma, Azkune, 23 partidos con el Sanse cuando estamos grabando esto, 20 de ellos como titular, que son bastantes, teniendo en cuenta que hay un delantero centro fichado como Brian Fiavema, suma casi mis 700 minutos, 10 goles, es el máximo goleador del equipo y el segundo del grupo en primera federación, dos asistencias y el dato que es gol o asistencia cada 138 minutos, que es bastante. Pero yendo hacia atrás, que me parece interesante, la temporada pasada de Cain Azkune juega entre Realce y Sanse, está ya a caballo, al final termina ya con el Sanse la temporada, pero en total suma 23 partidos también con el Sanse, en los que marca 4 goles, pero solo en 600 minutos, es decir, un gol cada 200, siendo un futbolista de un equipo inferior al Sanse, no está nada mal, pero además jugó también 11 partidos con el propio C, con el que metió también 3 goles en solo 800 minutos, porque al final entre unas cosas y otras, pues no podía jugar mucho ni en uno ni en otro. Al final suma 34 partidos, pero en total pocos minutos para ser tan protagonista en los dos equipos. ¿Cuál es el problema de Cain Azkune? Que acaba contrato este mes de junio. Bueno, el verano pasado renovó 10 días antes de acabar contrato, que acababa él también en junio pasado, por una temporada. Ya hay negociaciones para renovar ese contrato, es información que hemos publicado en Mundo Deportivo, que están negociando Cain Azkune con la Real por una negociación, o sea, por una renovación. Pero luego al final del vídeo hablaremos de si merece la pena o no, porque va a pasar a ser un jugador no sub-23. Entonces, ¿y eso qué significa? Que o le haces ficha del primer equipo, o se queda en el Sanse, siendo un Arambarri en su momento, o un cantero como es este año, que no puede subir al primer equipo, salvo que le inscribas en la lista A de la Europa League, y solo en esos casos. Entonces, esto lo hablaremos después como conclusión del vídeo, pero vamos a ir ya con cómo juega. Has mencionado que es un delantero muy completo. Yo, lo que le he visto, que le he visto bastante, además de llevar mucha gente a los campos porque tiene una cuadrilla bastante fiel, que le apoya y le acompaña y celebra con él, me ha parecido un delantero con olfato. Con saber estar en el área, con encontrar dónde moverse para rematar, que es justo lo contrario de lo que viene pasando por el primer equipo en los últimos años. Pues sí, completamente. A ver, como te digo, no es que sobresalga en nada tangible, digamos, es decir, en temas físicos y técnicos no es top en nada, pero ha demostrado, sobre todo en esta temporada, en la cual parece estar bastante inspirada, que es un futbolista bastante inteligente y que sabe bien interpretar el juego, y sobre todo lo que se pide a cualquier delantero moderno y de todos los tiempos, y es que lea bien el área rival y pueda moverse para encontrar disparo y luego, claro, definir bien. Porque al final Azkune no te va a hacer ninguna maravilla, pero sí que cuando hay un balón en el lateral te va a poder hacer los movimientos al primer palo, con los que ha marcado bastantes goles en el Sanse, de hecho, puede también, en el rechace de tanto centros laterales como golpeos de media distancia, ser siempre el primero en llegar. Es lo que yo destacaría de él. Un poco lo que se ha destacado a veces con Oyarzaban en el primer equipo, que se decía, joder, ¿cómo puede ser que, sin ser rápido, sin ser increíblemente técnico tal, que te haga 10 goles y 10 asistencias cada temporada? Hombre, pues además de que Oyarz tiene ciertas virtudes que igual Azkune no, es que es el primero en llegar al área y es el primero en, cuando se suelta el golpeo, arrancar e ir directamente hacia el portero para recoger cualquier rechace. Aquí la cuestión es, que también lo has mencionado, que tiene una capacidad de remate, que es lo otro que he visto yo, bastante top, a primer toque. Es lo que me ha parecido, por ejemplo, el otro día en Irún, tanto la semibolea, que bueno, es un gol acrobático y demás, pero bueno, la capacidad de rematar de cabeza un balón que le viene muy a él en el primer gol, que tampoco es sencillo, o la intuición de, en cuanto roba a la Real en el tercero, romper a la espalda de central para luego definir en mano a mano. Es decir, son tres goles muy distintos, muy completos y muy delantero. A mí me viene un futbolista a la mente, hablando de esto, que es John Bautista, el último de la Real que sale con estas características, sobre todo las de remate y movimiento en área. No sé si lo equipararías a Bautista o no, porque es verdad que entre Bautista y él ha salido otro delantero goleador de Zubieta, que es Karikaburu, que está teniendo problemas, pero que quizá no se parecía tanto a Azkune, ¿no? No, yo creo que Karikaburu es un poco más distinto. A mí Azkune me recuerda, yo creo que sería un poco una mezcla, así de futbolistas, bueno, de más o menos hace poco. Una mezcla entre John Bautista y Julen Lobete. ¿Por qué? Primero, que yo lo veo porque Bautista es un 9 muy 9. Al final es un 9 de área, que sobre todo se mueve bien ahí. Sí que es verdad que puede venir de espaldas y tal, pero es un 9 muy tal. En cambio, Azkune, como luego comentaremos igual más en profundidad, tiene cierta polivalencia que Bautista no tiene, puede moverse un poco lejos del área, pero sí que tiene esa capacidad de remate que hemos visto sobre todo últimamente como Bautista, porque, por ejemplo, los 9 de la Real quizás no han destacado en estos movimientos dentro del área, que sí tenía Bautista. Y como has dicho también, ese remate al primer toque en el que esta temporada se le ve inspiradísimo. Los goles que dices del Real Unión. Un centro que le viene súper pegado al cuerpo, muy complicado, que de cabeza puede rematar. Hemos visto remates de centros, tanto de izquierda como de derecha, donde rompe al primer palo en espacios cortísimos y súper justos y consigue sacar el disparo y meter varios goles. Me está súper inspirado Azkune. Esto, no sé si lo consideras una virtud o quizá una alarma de alerta, lo de que esté inspirado este año. ¿Lo ves más como un one season wonder, para que la gente le diga una inspiración de una temporada? ¿O es algo que le ves recorrido tanto de antes como hacia del futuro? A ver, a mí me deja alguna duda. O sea, no sé si sabría decir 100% si es algo que puede mantener en el tiempo. Yo creo que varios goles, cierta cuota goleadora sí que la puede mantener, porque al final es estar vivo en el área, llegar al remate y tener un remate que aunque en esta época haya sido sobresaliente y quizás no se pueda mantener ese nivel, sí que es por lo menos correcto e incluso bueno. Entonces yo creo que eso sí puede mantener. No sé si este ritmo de que casi cada disparo que saque en cada partido sea gol, se puede mantener. Bueno, me mencionabas también que se defiende en el juego de espaldas Azcune, que quizás es una virtud o es una característica, mejor dicho, que el delantero de la Real tiende a necesitar para generar hacia el resto de compañeros. Que lo tenía, por ejemplo, el último que lo ha hecho muy bien esto es Julián José en la Real, el juego de espaldas. ¿Cómo lo definirías el juego de espaldas de Azcune? A ver, no diría que es súper top el de Julián José. Yo creo que era como un poco físico, ¿no? De plantarte, de que no te puedan mover si tienes el balón de cara y el defensa detrás. Yo creo que el de Azcune es súper útil, pero es menos físico. Yo creo que es más de que tiende a moverse mucho hacia los lados, de caer hacia el centro, pero de jugar siempre es fácil. No es tanto de mantener tanto tiempo el balón, sino de controlar y pasar o de pasar al primer toque. Creo que una de las asistencias, si no me equivoco, de este año es así. De un balón largo que le dan, la deja de pecho en la frontal del área. No estoy seguro de si es Eder García o Dadíe me suena, quien la empala y la mete desde fuera del área. Bueno, hemos hablado de virtudes. Quiero que me menciones, tampoco sin extenderos muchísimo, las debilidades que le ves, ¿no? O las dudas. Quizá algunas no son debilidades, sino dudas. Me has mencionado ya lo de mantener este ritmo goleador, pero tienes otras más. Sí. A ver, primero, técnicamente, sobre todo de cara a cuando él está de cara al rival, es decir, un balón largo donde pueda, por ejemplo, hacer un uno contra uno contra un defensor, no es su fuerte. Le cuesta mucho. No es un regatador, no puede irse de su par, le cuesta bastante. Suele optar por intentar tirarse la bola a un lado y golpear y sacar el golpeo, que tiene un buen golpeo de media distancia, o jugar hacia atrás y seguir combinando. Y después, no creo que sea una debilidad, pero no es una fortaleza y no sé si, si hablamos ya de llegar a primer nivel, le puede restar y es ir al espacio. No es un tío lento, pero no es rápido. En primera red, el otro día veíamos ese buen gol contra el Real Unión, donde sí se puede imponer al defensor, pero sí que es verdad que no lo hemos visto demasiado. Entonces, puede ser que sea algo que no pueda explotar y que pueda ser una pequeña debilidad. Bueno, vamos a hablar de otra de sus virtudes, que es la polivalencia que está demostrando en cuanto a posiciones, en dónde puede aportar Ekaí Nazcune, también pensando un poco de cara al primer equipo. Lo que ha hecho hasta ahora es una cosa y otra cosa es lo que puede hacer. Entonces, la primera opción y más clara que te planteo es la de delantero-centro único, que ya estáis viendo en pantalla, en 4-3-3 clásico, referencia ofensiva. ¿Esta opción cómo la ves? A ver, me parece la más clara, sin duda. Al final es donde más ha jugado, tanto este año como en años anteriores, y yo creo que es donde más a gusto se siente. Pero de todo porque yo creo que donde Azcune se hace más fuerte es cerca del área rival, en esos rechaces, en esos desmarques, en esos desmarques dentro del área y en las definiciones. Entonces yo creo que ahí es donde más fuerte se haría. Bueno, la segunda opción, que también la hemos visto mucho este año, con distintos esquemas, es la doble punta. Porque el Sanse este año muchas veces ha jugado con 3-5-2, que es el que estáis viendo en pantalla, él jugando con Fiavema arriba, pero el año pasado el Sanse jugaba mucho con Rombo y también jugaba muchas veces en doble punta. ¿Cuál ves más? Porque yo creo que es un delantero que en doble punta, en principio, me encaja bastante, pero sí que es verdad que en la teoría, por sus características, me encajaría más jugando con extremos o con gente que llegue por fuera para poner centros. Pero luego es verdad que el año pasado en Rombo también jugó bien, entonces se me cae un poco y este año en el 3-5-2 no tenía un extremo como tal. Tenía o bien Rupert de carril derecho, hizo hilo por izquierda, que tampoco son extremos puros, o a veces Dadíe, pero tampoco tenía extremos puros. Entonces se repartían los espacios bastante como para irse también ellos por fuera y demás. A ver, yo creo que Azkoun es, lo primero es que es adaptable a los dos seguro, yo creo. Ya lo hemos visto este año, que ha rendido tanto como delantero único como en doble punta. En delantero único al final, quizás tiene menos trabajo sobre todo, porque tiene a los extremos más cerca y se siente más a gusto al poder recibir más centros. Pero sí que es verdad que a mí, de forma ideal, este año quizás me ha convencido más en 4-3-3, pero si tuviera que apostar a decir, oye, Azkoun en el futuro, ¿dónde puede explotar? Yo me iría a la doble punta. ¿Por qué? A ver, matizando. Porque en el Sanse no hemos visto la doble punta que, por ejemplo, vimos, me refiero en el Sanse este año, en el rombo el año pasado. Hemos visto una doble punta con carrileros, que claro, no es lo mismo, porque al final los carrileros llegan más profundo y aunque no sean extremos, sí que han metido bastantes centros y de hecho creo que Azkoun tiene un par de goles asistencia de Zoilo, por ejemplo, como carrilero izquierdo. Pero luego, sobre todo, le veo súper a gusto porque es un tío muy móvil, no es un tío estático fuera del área. Entonces, acompañado de un delantero que este año ha sido Fiadema, que le ha venido yo creo muy bien, porque es un delantero al final que estira mucho al equipo, que le da espacio para que él se pueda mover ahí y luego de ahí pueda abrir a banda y cargar el área para rematar centros. Me mencionas en el guión que tenemos que tiende a estirarse un poquito hacia la izquierda Azkoun en la doble punta, un poco como Becker o Oyarzabal, ¿no? Sí, al final también porque la banda derecha ha solido ser más protagonista que la banda izquierda en la real, de forma ofensiva por lo menos. Y luego yo creo, al ser diestro y tender mucho a la combinación, pues siempre cae un poco a banda izquierda, tanto para ganar duelos, ir a balones aéreos y etc., como para combinar con el extremo izquierdo, donde hemos visto alguna buena combinación también, para meterse dentro del área y buscar golpeo. Y luego la tercera opción, que es distinta, es de extremo, porque ha jugado de extremo, sobre todo cuando el Sanse no jugaba con dos puntas y jugaba a Fiavema, pues Azkoun se iba a banda, o el año pasado también, en algunos momentos que había con banda, Azkoun jugaba en banda, en el C incluso a veces también. ¿Aquí cómo le ves y en qué banda mejor? A ver, lo veo como una opción viable en cuanto a competitividad, porque es un tío que, ya te digo, como es un tío bastante completo y me parece que es un tío muy sobrio, se puede adaptar bien a esa banda izquierda y ha rendido muy bien esta temporada, como tú dices, con Fiavema en punta y sobre todo con Dadie de extremo derecho. ¿El problema cuál es? Yo creo que, primero de todo, es mucho más adaptable a la banda izquierda, seguro. ¿Por qué? Porque, como te he dicho, en el uno contra uno es bastante débil. Entonces, en banda derecha, los diestros, como es Azkoun, se sienten mucho más limitados a la hora de combinar. Al final, tú empiezas desde izquierda, eres diestro, te vas hacia el centro y combinas con el interior, con el media punta, con el delantero, etc. Y ahí sí que le puedo ver bastante más cómodo. Eso sí, entrando mucho al área y, como tú has dicho, Becker o Yerzal en la real, un extremo poco extremo. Y, bueno, claro, cuando en izquierda puede sacar disparo mucho más fácil, que es también otra de sus virtudes. Y, bueno, ¿estas son dónde juega? Hemos hablado ya dónde puede jugar y, maneras, vamos ya con conclusiones del vídeo, algunas opiniones o algunas preguntas al aire que pueda haber. Y la primera conclusión te la dejo a ti que me la digas. Luego, las preguntas las dejo para después de un par de conclusiones. A ver, al final, Azkune, como has comentado, el año que viene no es sub-23. Es decir, o le hacen ficha del primer equipo o le hacen ficha del Sanse. Entonces, en clave Sanse, bueno, igual luego lo vamos a resolver de manera más específica, pero yo, Azkune, en primera red, súper bien, a Sabir. Se ha demostrado esta temporada. Es un tío que tanto con el gol que tiene puede competir en primera red y yo creo que con los dotes, con las habilidades, con las ventajas que puede generar tanto fuera del área como dentro, es un tío que puede competir en primera red. Tirando más hacia arriba me deja más dudas. A ver, yo creo que es un futbolista que se me asemeja a varios que han ido saliendo últimamente que no les veo nivel de la Real Sociedad en principio. Eso no significa que no puedan subir y rendir en un determinado momento o durante un tramo. Pues se me ocurre en Maguna que nunca me ha llamado la atención, pero que es verdad que en algunos contextos incluso lo he pedido para el primer equipo por pura característica física y de entrega. Se me ocurre en otros, pero Azkune también lo veo así. Tampoco lo veo un hombre tan destacado en categorías inferiores ni siquiera en el Sanse como ha habido otros que luego encima han tenido problemas porque Bautista destacó bastante más que Azkune en el Sanse y no ha tenido es verdad que tuvo su momento en el primer equipo pero no llegó nunca a impactar como lo hizo pese a que era también le venía mejor otro fútbol yo creo Bautista que ahora lo está demostrando en Leibar Karikaburu que sí que es un delantero más real le está costando mucho veremos si tiene algo de recorrido pero le está costando y este yo creo que es el de los tres quizá el más flojo pero también el que quizá ha destacado en el mejor momento porque es el peor momento de la delantera valga la redundancia del primer equipo entonces mi primera pregunta es ¿mereció o pudo ir convocado con el primer equipo este año en ese tramo tan malo del primer equipo de lesiones poco gol y demás y tan bueno de Azkune en el Sanse? yo creo que sí ¿no? yo creo que también no como nivel puro de delantero de Real tal como tú dices pero en cuanto a rendimiento con lo flojo que se ha visto esta temporada la delantera de la Real con las bajas con el bajo rendimiento etc y con lo bien que estaba Azkune me parecía una opción más que viable para tener en el primer equipo y ya sea de incluso de inicio o de suplente ser una pieza útil para Inmanol es que además fue convocado Fiamma varias veces ¿no? y a entrenar Azkune no ha ido a entrenar creo o quizá un día pero incluso esta semana de parón que no que han subido 12 jugadores del Sanse no ha subido a Azkune a entrenar lo cual también sorprende ¿no? y contrasta un poco con lo de la información que quieran renovarle entonces más cosas tú dices que le faltan cosas ¿no? factores diferenciales como han tenido otros delanteros de la Real entonces dirías que le falta velocidad como a Sorloz o Isaac capacidad de combinar como a Oyarzabalo o Andres Silva y remate o definición top como Oyarzabalo o Karikaburu ¿no? entonces a veces los que no son top en nada es verdad que te vienen bien en algún momento pero tampoco destacan como para dar el siguiente paso sí yo creo que es muy buena definición un poco la palabra que has usado y es que no es diferencial no es alguien que sea de titular o de suplente te cambie un partido o sea tú no dices si tuviéramos a Azkune el partido sería distinto por lo menos en cuanto a juego pero es verdad que su rendimiento ha sido bueno tiene buenos movimientos en el área tiene buen remate y es lo que ha faltado principalmente en el primer equipo porque se ha pedido mucho un ¿no? claro es que es que solo por ser diferente ya tiene una oportunidad eso es eso es a mí me deja un poco de dudas en parte aunque creo que es un caso distinto lo que pasó con Karikaburu porque en su momento también hacía falta un 9 jugábamos con doble punta y no se le dio la oportunidad ¿no? un poco la falta de oportunidad pero es verdad que con Karikaburu se han insinuado o te ha dejado ver cierta no indisciplina pero sí como ciertas dudas respecto a él que no se saben bien por qué pero yo veo a Azkune una persona hoy un jugador muy sobrio muy normal y competidor entonces ese tipo de futbolista de cara a primer equipo yo creo que es súper positivo porque es súper adaptable sí, sí no te va a hacer maravillas pero sabes que siempre te va a cumplir yo creo que es un poco ahí está más cerca de Maguna por ejemplo un futbolista que te va a dar o Lassa Gasti que nadie pensaba quizá que iba a tener ficha a primer equipo pero se le hizo pero claro mi pregunta y ya yendo a cerrar es si hay que renovar a Eka y Azkune porque va a superar este sub-23 que ya no va a poder estar a caballo entre primer y segundo equipo no sé hasta qué punto interesa dejarle en el Sanse siendo mayor de 23 años porque vienen muchos delanteros por debajo y hay overbooking y quizá el Sanse necesite hueco para esos delanteros Marietz-Currena los que están cedidos Zubizarreta Gorosabel Javi en el Pasaya y demás y no sé si da como para hacerle una ficha en el primer equipo hay una tercera vía que es renovar y ceder a una categoría superior para que explote no sé tú con cuál te quedas o a qué te merecías yo mi conclusión es que la única opción que veo ahora mismo es renovar y ceder para probar suerte a ver si explota o sacas tajada o le das una oportunidad en la siguiente temporada pues estoy completamente de acuerdo contigo la verdad en cuanto al Sanse como tú bien dices se le daría bueno si Azkune sale se le daría la oportunidad hacia Adema de jugar de punta que esta año ha jugado mucho en doble punta o incluso de extremo derecho y le das la opción a un fichaje que oye hizo bastante ruido y es un un jugador que yo creo que tiene cualidades para triunfar al menos en el Sanse y además vienen varios de abajo entonces en el Sanse yo no lo veo de cara al primer equipo es verdad que hay falta de nuevo en el primer equipo aunque yo creo que hoy Arzabal en principio será el titular el año que viene pero se me queda algo corto de nivel no sé si podría entrar como tercer delantero puede que sí si entra si entrase de tercer delantero no me sorprendería en exceso aunque creo que no tiene nivel de primera división o al menos no lo ha demostrado y por ello la opción con más sentido y la que yo haría es renovarle y buscar una cesión en segunda un estilo mirandés o algo por el estilo donde se pueda salir efectivamente pues esta es un poco bueno el análisis de Kainaz Kuhne lo que pensamos que las dudas que nos genera las certezas que tiene cómo juega dónde puede jugar cómo vemos a Cicara el año que viene la información de que está negociando para renovar etcétera etcétera ha quedado muy bien y sin tener problemas de tiempo como si pasaba con Dani punto positivo para Ander en su estreno que además de hacerlo muy bien en su debut no me ha generado problemas como Dani que me estará escuchando ahora y pondrá algo en los comentarios seguro si me generaba problemas porque hablaba demasiado pues nada Ander ha sido un auténtico placer será el primero de muchos espero analizando individualmente o más cosas de esto porque Ander que le podéis seguir en Twitter ahí tenéis la cuenta en pantalla es un auténtico enfermo de Zubieta está además en la etapa vital de ser un enfermo entonces además de eso tiene conocimiento y capacidad de comunicar lo que es lo que ha demostrado y la única duda que tenía porque no lo sabía no lo conocía le vi hablar en cámara y dije ya está suficiente va a venir al canal y espero que él crezca y nosotros crezcamos con él con estos contenidos de cantera que ya sé que os encantan a muchos que es lo que nos marca la diferencia respecto a todo lo demás porque prácticamente nadie habla de cantera en estos términos y que es un auténtico para ti que a mí me encanta si os ha gustado dejad un like un comentario una suscripción evidentemente con campanita incluida para seguir creciendo el último vídeo nos ha dado bastantes suscriptores vamos ya hacia los 3700 seguimos también en tiktok y en este vídeo os tengo que hacer una petición extra además de que podéis hacer una donación ahí abajo en el botoncito de corazón de gracias es que sigáis en twitter al bueno de under en Tucha Kingdom para que os hable de Zubieta de Karikaburu que se ve todos los partidos de la Andorra el bueno de under para ver cómo va Karikaburu y también incluso de fútbol base en general muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!